Tal como te informamos se realizó el homenaje luctuoso a los Moreno Valle y a los pilotos del helicóptero, así como para el asistente del senador, la ceremonia estuvo a cargo del presidente municipal del Puebla, Luis Van C.K., quien pidió justicia y paz para la entidad y México porque la merecen. El homenaje a los Moreno Valle la ceremonia luctuosa se realizó en Plaza de la Victoria y asistieron abogados, gobernadores y políticos, así como medios de comunicación, en donde Luis Van C.K. emitió un abrazo fraternal para los familiares y los mandatarios, así como para los pilotos y el asistente de Moreno Valle. Vía arroba Christopher Dam, arroba y azcurinoticiaspeak.twitter.com barra yifli8z7, intolerancia diario, arroba intolerancia id. December 25, 2018 Luis Hank recordó que, Fael era como le llamaba su padre al senador Moreno Valle y que lograr objetivos que parecían imposibles era su meta primordial. Asimismo, agregó que Marta Erika Alonso fue una mujer muy cariñosa y que a su madre siempre le decía corazón, por lo que fue su mayor fuente e inspiración. Ayer perdimos a dos hijos, hermanos entrañables, dos personas ejemplares. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero asistió a la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde la bandera estuvo a media hasta, quien asistió en representación del presidente de México. Los asistentes a la ceremonia, cercanos a los Moreno Valle, al ver a Olga Sánchez Cordero, gritaron justicia, en representación del presidente arroba López Obrador barra baja, llegó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, arroba M barra baja Olga Sánchez Cordero, a los funerales de estado de arroba Marta Erika y arroba Rafa Moreno vallepic.twitter.com barra ax2w1 rogui, sexenio, arroba sesenio ms, december 25, 2018 la campaña. La curiosidad. Los enemigos de arroba López Obrador barra baja no son personajes de otros países son de nuestro país donde su avaricia rapaz rompe todo esquema de patrañas para seguir viviendo con el sudor del de enfrente y no con el de su frente. La derecha mochilona, iracunda, irracional y oportunista, controlando un ejército de bots, saca raja política de la muerte de sus amigos, fallecidos en una dolorosa tragedia. Ahora se le encuentran. Si no es de acuerdo a apoyar con LHT. PIC.twitter.com barra a 4zbhzhx5m, oscarmartinez, arroba oscar barra baja froilan, december 25, 2018 con información de Aristegui Noticias, que el economista y vanguardia foto, mireia n o v o c u a r t o s c u r o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.